Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas, en donde vamos a hablar de corazón a corazón, del corazón de Austria al corazón de México, porque vino la Orquesta Sinfónica de Viena a México a tocar dirigida por Gustavo Dudamel y unos músicos de la orquesta sabían del trabajo de Esperanza Azteca y dijeron queremos ir a Puebla a conocer la sede de Esperanza Azteca y tocar con los niños. El propio expresidente de la orquesta dijo yo también quiero ir a darles clase magistral de violín y el resultado fue una convivencia extraordinaria y por eso de corazón a corazón tuvieron la oportunidad de convivir con ellos mexicanos y demostraron lo que quiere el pueblo austriaco al pueblo de México. Josef Haydn, uno de los grandes compositores de todo el tiempo, dijo que mi lenguaje es entendida por todo el mundo. Más de dos décadas después de Josef Haydn, siempre se confirmó que esta palabra es absoluta verdad. Se sienten esto, siempre se sienten que la música expresa emociones que no podemos definir con palabras. Así que eso exige, por lo tanto, las posibilidades que podemos escribir, por ejemplo. Y, por lo tanto, la música tiene esta única habilidad de traer personas de completamente diferentes países, de diferentes edades, de diferentes sociales, de diferentes edades. Se sienten juntos, les dicen, play string quartet y si todos se sienten abiertos para la música, entonces se sienten a la primera vez que se sienten a la primera vez que se sienten a la primera vez que se sienten. Porque todos se sienten y es lo mismo en un orquesta. Todos somos obedientes, como los grandes soloistas y conductores. Todos somos obedientes a los grandes ingeniosos de los composantes, que expresaron en sus maestros la alegría y la alegría de todas las personas, de todas las personas. Son dos pueblos que no se conocen, pero que paulatinamente se van acercando a través de la cultura. Podríamos hablar de Mozart, de Schubert, de Strauss, de Heide, de Perú, del Festival de Salzburgo, que para todos nosotros es un referente de la vida cultural internacional. Pero también podríamos hablar de lo que ha significado la música austriaca en el repertorio musical mexicano y operístico. No podríamos imaginar la vida musical y operística, como yo decía, de México durante muchas décadas sin saber la importancia y la trascendencia que los compositores austriacos han tenido en nuestro país. Pero lo más reciente y lo más novedoso es justamente donde hoy estamos, la casa de la música de Viena, que ha sido un enorme acierto haberla traído y haberla tenido. Hoy estamos mucho más unidos a través de este espacio y de sus actividades y de la presencia de ustedes este día que lo vamos a hacer. Quisiéramos que hubiera muchas más casas de Viena en el país, no solo la de Puebla, pero también quisiéramos que hubiera casas de la música mexicana en Austria, como la que tenemos aquí junto, la de Rafael Covary de Jerez. Celebremos el pasado de esta relación, pero sobre todo celebremos el futuro de la música. Muchas gracias. Aplausos. 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 Pues bueno, tuvimos la fortuna de recibir al doctor Clemens Helzberg y ha estado trabajando con nosotros en tres ámbitos. En el ámbito familiar que él atiende a los violines, en el repertorio de Brahms, la primera sinfonía. En el ámbito también familiar, dentro del anterior ámbito trabajamos el divertimento, número tres de Mozart, en fa mayor. El segundo ámbito trabajó con los violines en clases particulares, el cual estuve haciendo de oyente, unas clases muy, muy, muy buenas. Y el último ámbito fue el ámbito de cuarteto, en el cual he estado participando activamente. Este éxito solo pudo materializarse porque todos los participantes anhelaban energicamente un objetivo común, acercar a la cultura y la música de forma única y sencilla a la gente y aquí en especial a las jóvenes por el bien de las personas y de un futuro mejor para la sociedad. La Fundación Azteca, la Secretaría de Cultura del Estado y en particular, los responsables del Estado de Puebla colaboraron con nosotros de forma excelente. Desde entonces, más de un cuarto millón de visitantes se han sumergido en el fascinante mundo de la música y el sonido. Han aprendido cosas sobre la vida de los grandes compositores y han experimentado con divertidas instalaciones musicales interactivas, exclusivas de los museos de Puebla y Viena. Cada gran obra de la música, o cada obra de la música en sí mismo, tiene muchas formas, hay muchas formas de llegar allí. Hay muchas formas diferentes de entender, digamos, o entender o sentir Mozart's Magic Flute, o Beethoven's Ninth Simponio Schubert's Unfinished. So, cada uno de los músicos de los músicos tiene su propio punto de vista de la música, y es la profesión de un conductor o el charismo de un gran conductor. Y es la profesión de los músicos de los músicos de los músicos de los músicos de los músicos. Lo que más me sorprendió de Clemens fue su calidad humana, a pesar de los méritos que tiene, de las acciones que ha hecho, de todo, todo su currículum, todo, todo, lo que es él. La calidad humana con la que nos atendió toda esta semana, su paciencia, su entrega, sus ganas de trabajar atentamente con nosotros, y siempre, siempre disciplinado, tanto en sus horarios como en los ensayos. Sí, hubo momentos chuscos y todo eso que él también incitaba a hacer, pero fue un ambiente de trabajo maravilloso y muy cómodo, muy cómodo, que en mi experiencia es un poco difícil. Bueno, no es tan usual encontrar con personas de muy alto nivel musical y académico también. Si no existiera Esperanza Azteca, yo creo que ya no estaría entregado a mi estudio, no le tendría tanta devoción a la música, a mi cello, como la tengo ahorita. Eso se lo agradezco mucho al proyecto y si no fuera por eso, bueno, yo creo que estaría por un camino muy diferente, muy diferente al que ya estoy ahorita y que estoy muy feliz de estar. Bueno, yo creo que fue interesante para mí, yo esperaba que los niños están en muy diferentes niveles, porque algunos de ellos comenzaron recientemente, dos o tres meses hace, y es agradable tener esos niños en la misma locación, jugando como muy avanzados. Lo que fue absolutamente, lo que fue realmente increíble, fue también ver a algunos músicos extraordinarios. Porque, ok, sé, y sé desde Viena, o desde afuera, a algunos músicos mexicanos, y es claro que hay algunos músicos extraordinarios. Lo más principal que aprendí fue trabajar en equipo, ponerme en los zapatos de mis colegas, en el aspecto técnico de escuchar, bueno, aspecto musical de escuchar al otro, de igualar qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo un arco hacia abajo, un arco hacia arriba, en qué intensidad y en qué dinámica hacer, y de la misma forma. Eso también aprendí personalmente por parte de Clemens, mi relajación y mi confianza, ser más, tener más confianza a la hora de hacer, ya sea que la música exige al cello un protagonismo, tener más confianza en el protagonismo y únicamente hacerlo en el momento, y seguir trabajando en equipo, claro. Lo que vimos hoy, o lo que vimos hoy, o lo que vimos hoy, de los cartetos, de los cuatro chicos que estaban jugando, fue un piezo de Borodín, y yo no soy un músico mismo, pero puedo decir de buena música, de no tan buena música, y yo estaba totalmente impresionado por la forma que se jugaron, por lo determinado que estaban, por lo emocionamente involucrados que estaban, y ellos estaban jugando, 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 y yo hablé con el presidente de la filharmonía, Clemens Helzberg, el presidente de la presidencia, y el presidente de la presidencia, Daniel Froschauer, y sus colegas, y ellos estaban absolutamente impresionados por lo que escucharon de esos niños, y ellos decían, que estos niños, necesitan ser apoyados, y necesitan ser apoyados, primero, por darles los instrumentos, en mis ojos, pero también, por mostrarles lo que pudieron hacer. Y creo que fue un gran ejemplo, porque estos niños, hoy, escucharon la filharmonía, y ellos ven, y ellos escuchan, y ellos tenían una visión de dónde pudieran estar ellos mismos en un par de años. Y eso fue un día muy inspirador, y emocionante, hoy. Gracias por acompañarnos, y por haber sido testigos, junto con nosotros, de esta generosidad, de los músicos austriacos, porque además, ellos vinieron a Puebla, estuvieron con los niños, y de inmediato, se regresaron, para tocar en Bellas Artes, literalmente, aprovecharon, los pocos minutos, que tenían libres, para decirle a México, Austria, te quiere. Muy buenas noches. ¡Gracias!